Te voy a salir llanto, si ya es con desearte, ya ve que te gusta el juego Como botas chipas la mover, tú eres malo, tú se sabe mover Con mi mente volar, ya no sé qué hacer, tú me pones mal Cuando me bailas con verdad, yo no me pienso en volver La gente tenía razón, tú eres el diablo en mujer Me bailas con verdad y no me quiero envolver La gente tenía razón, tú eres el diablo en mujer DJ Neb, en sesión Tú eres el diablo en mujer la devoré, como es que alguien tío La mujer y una atenta no es yo pa' tenerte, estaré yo deseando Después de que caiga otra vez, yo estoy no pa' tenor No hice que no hay topo pa'l amor Me comparto en el cuartamento, sé que hay amor Tuve una porna y el déjame, se le llenó Fanacica de parro y vengo, te vaya amor Ella es lucifer, versión femenina Y dejo las lemas y se anima Ella es panorama, examina En juego camina, juego camina Con el chile de 설oamiento, y dejo la aguja El amor solo, eso no me molesta Háclame al oído, eso me pone apagada Segundo está por iluminar Si quiere que lo mueva no es gratis Están en el billete, sí le digo papi Todos quieren con nadie Soy lucifer verso femenina Me hablan de maldad y me animan Me pongo para ti y me trajo encima Si prendes me activo Cuando me baila con merda, yo no me pienso envolver La gente tenía razón, tú eres del diablo en mujer Me baila con merda y no me quiero envolver La gente tenía razón, tú eres del diablo en mujer Tú eres del diablo en mujer Y te rías, rongón Ya se sabe que no tienes corazón También se sabe que el cuerpo detrás que tienes un montón Ese cuerpo está de toda la perfección, te convertiste en mi adicción Y si quieres, llévame a la petición Dicen que hierba mala no incomodé Es que yo te quiero, que tengo otras mujeres Si quieres regresa y me esperes, que te esperes Que si te quiere, ella vuelve cuando quieres Ella es que tiene fome y chifra de sourdick Esta es Lucía, después que yo le di Esta es su concrecía, se compró su IP Segura de ella misma, la baby está en su IP Ella es que tiene fome y chifra de sourdick Esta es Lucía, después que yo le di Esta es su concrecía, se compró su IP Segura de ella misma, la baby está en su IP Ya sabía yo que tú no eres santa Cuando vi que reggaetón a ti te encanta Trae un par de amigas pa' que comparta Y la que no baile aquí se descarta Si tú estás Lucía y yo estoy Lucío Sigo en lo mío Todo el mundo te tira, pero no ganan porque tú es mío Y tú estás Lucía y yo estoy Lucío Sigo en lo mío Todo el mundo te tira, pero no ganan porque tú es mío Y por eso voy a mí Pa' qué hacerme el santo si yo con desearte ya Sabes que te gusta el juego Y como veo tan chis pa' la mujer Y tú eres mala, tú te sabes mover Con mi mente jugar Y yo no sé qué hacer, hoy me pones mal Cuando te bailo con maldad Solo te quiero envolver La gente tenía razón Yo soy el diablo en mujer Yo soy el diablo en mujer Yo soy el diablo en mujer Tú eres el diablo en mujer Yo soy 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 el diablo en mujer